Bienvenido una vez más poeta Calderón, ¿tienes pensado escribir un nuevo libro? Muchas gracias por tu pregunta, Arturo Avilés Matus. En realidad, antes de publicar mi séptimo libro, Ofrendes del Tiempo, ya he venido trabajando poco a poco otros nuevos libros, que son poemas ecológicos, y lleva por título, tiene como raíces bíblicas, con una rama de olivos. Trato de describir la situación local, nacional y mundial, en cuanto a la desaparición de ciertas especies animales, o sea, pues, el aniquilamiento de la flora, de la fauna, la desolación del paisaje. Esa es la temática central, la contaminación de las aguas, la destrucción de la capa de ozono, los campos baldíos, la tierra reseca. Es como una obligación perentoria, no solo escribir libros o ensayos sobre esta temática que nos está aniquilando, está aniquilando al hombre y lo va a aniquilar. Bueno, sin ser apocalíptico y sin ser un profeta de lo negativo, todo se debe a la codicia desmedida del hombre, como que va a vivir siquiera mil años, si la vida del hombre es muy corta. Entonces, a nivel nacional y mundial, está desolando el planeta la gran despotencia económica, la gran despotencia capitalista y aún la China continental, que es un híbrido mañoso ahí, de capitalismo y de comunismo, como comunismo para los de abajo, que trabajan hasta más de 18 horas. Y para los de arriba, para la nomenclatura, pues es capitalismo. Entonces, la misma China con su grande fábrica, sus inmensas chimeneas, ese humo llega hasta los cielos de América. Lo mismo pasa con la India, que se está industrializando aceleradamente, va a la vanguardia de la medicina también, pero es un círculo vicioso. Hace muchos años, don Fabio Gadea, en un escrito promovía, que el gobierno, como en El Salvador, vendieran miles y miles de cocinas pequeñas de querosín, porque el campesino sin dinero, tiene que botar los palos para hacerle leña, para el consumo personal y para vender. Y a la vez está resonando el bosque, pero ese campesino tampoco tiene trabajo. Entonces, todo es culpa de la mala planificación económica, todo es culpa de la corrupción a nivel mundial, todo es culpa de la ambición desmedida de los hombres, de la codicia sin límites. Los millonarios, los billonarios, los que tienen 500 mil millones de dólares, esa es una forma de locura, se llama besania, locura, un sinsentido, hablando existencialmente, es un sinsentido, porque no te vas a terminar todo ese dinero, ni tus tataranietos, ni los tataranietos de esos capitalistas, lo terminarían, pero sí están asolando y desolando el planeta. Como decía el poeta norteamericano, T.S. Eliot, en forma profética, en un poema famoso que se llama La Tierra o al Día, habla proféticamente de esta situación, aunque se refiere interiormente, como digo yo, a la desolación del hombre del occidente, a la resequedad de su alma, a su falta de valores, los valores se han perdido, la confraternidad, el cariño, como dijera yo, la alianza entre los pueblos, la armonía, ya ves en Centroamérica, no hemos podido unir los cinco parcelitas, ahora, si destruyen este lago de Nicaragua, este lago es una esperanza para América y para el mundo entero, entonces, se planifica, no en función de las futuras generaciones, todas las mafias mundiales que están desolando el planeta, que le van a heredar a sus hijos, que sus hijos van a comer dólares, van a comer euros, lo que van a comer es tierra, van a comer yen, que es la moneda japonesa, entonces, el hombre que se dice rey de la creación, y que es un ser racional, más bien actúa como irracional, y en una forma irracional, desolando y asolando los bosques, ya ves la maldad que nos hizo la Presidenta de Costa Rica, la carretera de la Indominia, a la orilla del lago, de nuestro famoso río San Juan, pues la señora Chinchilla, capaz de meter, y sin pedirle permiso, al Congreso de su país, hizo una carretera a la orilla del río, por pura maldad, si hubiera un tribunal internacional, no como la haya, sino un tribunal internacional, más amplio, como pregona, la fe Bajai, yo soy cristiano militante, pero me gusta estudiar religión comparada, ellos hablan de un tribunal internacional, de justicia, esta señora, merecería, estar siendo juzgada, a nivel mundial, por debartar, un patrimonio de un país, un patrimonio de la humanidad, entonces, por enemistades, por rencores, por envidia, y ese es solo un ejemplo, en la Amazonas, lo están desolando y asolando, en Mato Grosso, va desapareciendo, que es un pulmón de la tierra, Bozaguay, en Nicaragua, cuando yo me levanté, cuando era, todavía hasta hace poco, pues, ya buscando a los 30 años, y Nortepe estaba rodeado de fincas, que durante Santa Rosa estaba la finca, de mis parientes del Carmen, la finca de San Francisco, estaba, este, este lugar donde yo vivo, San Isidro, que es una finca bellísima, llena de cafetales, y árboles frutales, no es el mismo el clima, que usted conoció de adolescente, no, y Nortepe, está listo, estaba la finca, de la señorita Jacengo, aquí por los bomberos, la finca San Pedro, que era de mi abuelo Juan, donde hicieron, el cementerio, nuevo, y todo eso, estaba la finca La Guinea, después seguía el convento, después seguía San Rafael, que, que, que lo desolaron, lo desolaron, lo asolaron, lo destruyeron, este, todo eso, calmar, donde está la parada, vivieron un IBE, y ahí eran grandes cafetales, creo que de Horacio Rodríguez, entonces, el, el clima era fresco y agradable, y hacía frío, de verdad, este, yo, yo, yo agaré todavía una cola de todo eso, hoy que es, este recalentamiento, que nos está matando, porque, en el verano siempre hace calor, pero estos calores han sido anormales, ahora en el 2014, uno no puede ni dormir, por el recalentamiento, por el recalentamiento de la tierra, entonces, toda esa temática, o la mayor parte de esa temática, la abarco, en mi libro, de poemas ecológicos, que iba por título, este, con una rama de olivo, estoy trabajando el poema, a San Francisco, el gran místico, ¿por qué? porque San Francisco, fue declarado, por Juan Pablo II, por San Juan Pablo II, este, el patrono de los ecologistas, este año, el año pasado, que venimos aquí, a este lugar, de San Isidro, se escuchaban miles y miles, de chicharras, este año, ya cantaron unas cuatro, el próximo año, si estamos vivos, ya no va a cantar ni una, de milagro, pues, vienen pajaritos, aquí, a vos te contas, este, vienen pájaros, de, de distintos colores, y distintos cantos, eh, vienen las buracas, viene, el pájaro nacional, el guardabarranco, todavía pasan, algunas bandaditas, de chocoyo, y de repente, ahorita, por ejemplo, se siente un aire, pues, medio sabrosito, todavía quedan cuatro árboles, pues, pero, si nos descuidamos, la tierra, la van a convertir, la va a convertir, la codicia, desmedida del hombre, en una tierra baldía, en un desierto, hay una superpoblación, y por eso, hay una crisis de agua, los matos acuíferos, se están, agotando, dicen que El Salvador, tiene problemas, allá con el agua, y San José de Costa Rica, nosotros tenemos, este, bastantes matos acuíferos, todavía, eh, tenemos algunos ríos, eh, tenemos ese gran lago, de Granada, pues, que es una reserva, maravillosa, este es un paraíso, hombre, como dijeron los primeros, cronistas españoles, que este era el paraíso de Mahoma, lagos, lagunas, volcanes, ríos, majestosos, poderos majestosos, como el coco, el río San Juan, cataratas, cascadas, maravillosas, bosques, esas lapas, multicolores, bandadas, dichos collos, este, y toda clase de animales, pero, la codicia, este, y, y, y el vicio, porque como dice Rubén Darío, en los motivos del lobo, y no era por hambre, que iban a cazar, hay club de cazadores, que tal vez están con la barriga llena, y van a matar a un venadito, que son tan lindos, porque son tan pintorescos, son tan preciosos, pero, este, como esos muchachos, quien sabe quienes son, en la carretera azul, que asesinaron, a, a ocho inocentes perritos, con ballestas, y dicen que esa ballesta cuesta 12 mil dólares, y cada, cada flecha cuesta 50 dólares, tienen que ser personas muy adineradas, entonces, ya no les basta, con botar los árboles, ya no les basta, con secar los ríos, las minas están contaminando los ríos, ya, las minas están dejando desolado al país, y al mundo, y de ajuste matando, a los animalitos domésticos, pero eso se paga, ante la ley, ante la ley de los hombres puede quedar impune, pero existo una ley, que se llama ley de causa y efecto, que es la biblia, con la misma bala que me dice, re-remedido, siembra viento, cosecha te petaves, y decía Pablo de Tarso, la gran luminaria de la iglesia, Dios no puede ser burlado, el hombre cosecha lo que siembra, ellos piensan que matar a un animalito no es pecado, ¿cómo no?, porque es una criatura de Dios, es una criatura inocente, y los perros son tan nobles y tan lindos, pues, entonces, por ahí ve el asunto, y que Dios nos salve a todos, y que Dios nos guarde, en función del arte, en función de la poesía, donde yo, la ocupo como catarsis, como desahogo, y la ocupo para mandar un mensaje estético, de arte, y un mensaje de cultura, un mensaje de cultura, y un mensaje estético, porque, el poeta, a la larga, también es un educador, y tiene que, servirle a su pueblo, repartiendo en sus libros, cultura, belleza, y un poco de sabiduría, por eso decía, Rubén Darío, oh Señor Jesucristo, que tarda, que espera, para poner tu mano de luz, sobre la fiera, y hacer brillar al sol, tus divinas banderas, solo Cristo, María, y los grandes místicos, nos van a salvar, un cambio interno del hombre, no un cambio, porque se han inventado, sistemas políticos, sistemas económicos, pero mientras no cambie, el corazón del hombre, la ONU, la OTAN, la ONU, la OTAN, y tantas instituciones, ya ves, Colombia no quiere hacer caso, a la Haya, entonces, hay una anarquía jurídica, a nivel mundial, pues, el caso de las Malvinas, que está en el mar territorial, de Argentina, pertenece a nuestros paisanos, argentinos, las Malvinas, son de Argentina, pero, es que estos europeos, han sido, siempre un neocolonialista, nosotros queremos a Europa, por sus grandes hombres, sus grandes físicos, matemáticos, músicos, poetas, pero, en la política exterior, pues, ellos han sido, todos delistas, en su mayoría. o debe, su vicino, , understanding, si quer councilman, 스터, o travó, o tai, muchas veces, asust ¡Gracias! ¡Gracias!